Oye, las mujeres lo toman a la parte de los hombres, que verra que era, ¿sí o no? Ahora toman manos, jodas, antes era que uno llevaba a las mujeres una mierda, ahora tomaba pero una gaseosita, ahora no, pues puta. Y ya se maman la de los hombres, los hombres se maman la de ellas, y después se van los dos y se los maman ambos. Es que todo, todo ha cambiado, toda la vida ha cambiado. Yo me acuerdo lo vestido de años, de antes, de las mujeres, la vestido de años, de antes, a las mujeres habría que verla vestida de baño para verle el culo, ahora habría que verla el culo para verle vestido de baño. Y esto es así, ahora es así. Yo me acuerdo, en plato Magdalena, que todo ha cambiado. Siempre han dicho que nosotros los hombres hemos tenido un marginado a las mujeres. ¿Usted combina eso? Que hemos tenido un marginado a las mujeres a otros hombres, pura mierda. Yo me acuerdo en plato Magdalena que yo tenía una prima en ese tiempo, como de tres añitos, a mí tenía tres años. Ahora tiene lo mismo que yo, cincuenta y tres años. Cuando mi prima se caía todo el mundo, se cayó la niña, la niña está llorando, una paleta, una gaseosa, pero si me caía yo, ay, hue puta. Ahí me caía todo el mundo en la casa, no llore, no llore, que usted no es marica, no vaya a llorar. Y yo llorando. No llore, que usted no es marica. Déjeme llorar, yo quiero ser marica. Me tenían jodido los higua puta. No llore, que usted no es marica. No llore, que usted no es marica. No llore, que usted no es marica.